¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars, iba a decir juego gratis porque como es gratis, perdón no, de Brawl Stars y hoy vamos a jugar unas pequeñas partiditas porque luego tenéis otro vídeo más. Sé que hoy hay un Brawl Talk pero no lo he visto así que no sé cuál es el personaje nuevo, si podéis dejármelo en los comentarios o en Twitter o si no luego lo busco yo, pero bueno si me lo decís vosotros mejor porque así interactúo con vosotros. Vale, vamos a ver qué misioncitas tengo por aquí, ¿tengo algo para coger? No, aún no. Vale, misiones, misiones, tengo recupera 3.000 puntos con poco, recupera 3.000 puntos de salud en atrapagemas, la pelea robótica podría hacerla, además ya he hecho una pero me falta en difícil y es como... ¡Ah! A lo mejor no consigo y uno de los personajes que me había dicho que probara es Sprout, así que ya lo tengo subido, fuerza 5 creo que es y vamos allá, vamos a ver, vamos a probar, vamos a probar qué tal se nos da. Yo aviso, no se me da bien. No porque a veces confundo a la hora de disparar y hago así, ¿vale? Y luego digo, ¿y la ulti? Y la ulti es que la has gastado porque le estás dando al botón que no es. Pero bueno, ya sabéis que soy muy torpe, ya lo tendréis que tener asimilado. Después lo único que me gusta es que la... El estrés se puede poner por encima de las... ¡Ah! ¡No, pero no rebotes! No sé que me moriré. Vamos a ver, que no quiero sol... ¿Sabes qué pasa? Creo que se me han cambiado los controles porque está demasiado al borde y yo al borde no lo tenía. ¡Ah! ¡Me morí! Vale, tengo que estar pendiente. Ahora lo cambiaré, ahora lo cambiaré. Vamos a morir. Y eres un robot, ¿sabes? Y es en plan de, vale, ok. Por cierto, ¿dónde se ha muerto nuestro otro compañero? Vale, ok. Ha ido estupendamente la primera partida. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que entrar en... No, tienda no, tienda no. En Brawlers... Creo que era. ¿Era aquí o...? No, aquí no era, aquí no era. No, esto no era. Editar con... Ah, sí, sí que era. Vale, es que están tan en el bordecito que se sale de la... A ver, ahí. Guardar. Ahora sí. Vamos ya. Listo. Vamos ya. Segundo intento. ¡Segundo intento! Es que están tan en el bordecito que se me va de la... de la tablet. de la tablet. Vale, ahora sí. Ahora estoy mejor, más cómoda. A ver, vamos allá. Me encanta. No le doy ni una. Ahí más o menos. Uno. Bien, 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 bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora voy más cómoda. Mal rebote. Ahí. Uno, dos, tres. Abajo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí. ¿Este le da? Sí. Y este también. Toma ya. ¡Viene el bandote! Ups, no le he dado. Vale, vamos a intentar. Por aquí no pasas. No. He dicho que no. Que no. Por aquí no pasas. Que no. ¡Ah! Disparame. Disparame a mí. Pero a la caja no. Vamos, 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 vamos. ¡Derrota! Vale, uno menos. ¡Ah! No, no quiero morirme. Vienen por detrás. Vale, ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Me morí. Me morí, me morí. Aguanta, 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 aguanta. Madre mía. Madre mía. ¡Ah! ¡No! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Caches! Vale, pero más o menos. Ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor. Vale, vamos allá. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si lo conseguimos. Está en modo difícil. Creo que luego está extremo, ¿no? Si ya no nos pasamos este. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Yo no me rindo. Ahí. Siguiente, siguiente, siguiente. Por arriba. Ahí está. Cuando están juntitos me gusta más. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde vienen ahora? Por el lateral. ¡No! Tiene que rebotar ahí arriba. Ahora se salta, ¿sabes? Vale, ahí. ¡Joy! ¡Mi puntería! No es muy buena mi puntería, ¿no? Vale, ahí. Viene el jefe. Viene el jefe. Se acaban de cargar bien su compi. No pases. No pases por aquí. Te prohíbo pasar. No pases. ¡Ah, señor! ¡Dale, dale! Vamos, de mal en peor. ¡Ay, señor! Yo le voy a volver a jugar. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Además, voy de robot, así que... No está mal dicho, del todo. Veamos. ¿Por dónde vienen? ¿Qué le acaba de pasar? No entiendo a mi bola. ¡No, bola! Aquí, salta. Aquí. Ahí. Quieto. Vale, más o menos. ¿Por dónde vienen ahora? Bueno, por lo menos ha explotado. Algo... Algo es algo. Bueno, de rebote. De rebote. Vale. ¡No, no rebotes mal! Explote... ¡Ah! ¡Me persiguen! Sí, se lo cargan. Oye, ¿cómo es posible que Edgar se muera? ¿Cómo es posible que no le dé yo? Esta era la pregunta. ¡Que no! ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! O sea... Se intenta, se intenta, se intenta, se intenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cinco, tres, dos! Yo creo que esto también os pasa a vosotros, ¿no? O sea... Vale, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Dame por lo menos una alegría, anda. Va, un cofre grande. Va, partidas malas, recompensa buena. A ver si... Eso brilla. ¡Sí! ¡Ey! ¡Un problema mítico! Algo bueno tenía que tener el vídeo, ¿no? Byron. Byron vende medicamentos extremadamente fuertes de eficacia aprobada. Ni se te ocurra llamarle engañabobos. ¡Bueno! Algo bueno, algo bueno, por lo menos. Por favor, no me matéis mucho en los comentarios. Pues... ¿Qué hacemos? Lo dejamos por aquí, en plan... Nada, va, una partida más, va. ¡Eh, eh, eh! Pero tenemos un brawler más. Eso sí, eso sí, es verdad. Lo dicho, partida mala, recompensa buena. ¡Ay, señor! Vamos a intentarlo, va. Esta la tenemos que ganar. Está el del martillo. Pero conmigo seguro que no. Me encanta donde apunto, o sea... ¡Ay, señor! Ahí tiene que llegarle. Sí, bien, de rebote, pero llega. Oleada 3. Vale, ahí. Más o menos. ¡Ah, no! Se saltó, se saltó. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, ahí. ¡Viene el jefe! Tenemos a... Tenemos bichitos aquí, ¿eh? Tenemos bichos aquí. ¡No te muevas! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¡Eh! ¡Se me ha colado! ¡Ah, me morí! Bueno, he puesto un poquito mal la... La barrera. Perdón. Lo he intentado, lo he intentado. Vale, voy a intentar darle al jefe. ¡No! ¡No me... ¡Va, Sproul! ¡No falles! ¡No! ¡Ah! Bueno, bueno, ahora sí. Bueno, la suerte no estaba en las partidas. Estaba en la recompensa. ¡Ay, señor! Da igual, yo soy feliz igual. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado, darle un like. Es más. Recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y dejadme en los comentarios que otro brawler, casi lo digo mal, os gustaría que usará en el próximo vídeo. Aunque, ya que tenemos uno nuevo, ¿qué tal si usamos ese? Dejádmelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!